La mano en la mano, la mano arriba de todo, de todo, de todo, haciendo palma, 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 palma Esto dice que me interesa y dice nada Tú dice patria, su amor No puedes hacerse dios, ahí me interesa Tú dice patria, su amor En lugar estoy Las manos de todos, de todos, de todos Aquí va haciendo palmas, palmas Las palmas, las palmas Las palmas de la familia Y el lucho de la prima salida Tú eres Acá loco de la vida Sí, 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 sí Es at CC por la pandemia Toda la vida Es at CC por la pandemia Solo, de la experiencia De la pandemia Y el lucho de la pandemia Y el lucho de la pandemia Un saludo, de los solos Un saludo, de los hombres ¡Gracias! 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 y los que nunca se van a acasar a donde está el carajo ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós!